Ustedes bienvenidos, queridos hermanos. A lo mejor es la primera vez, obviamente, que se están conectando aquí. Quiero decirles que mi corazón se llena de gozo y alegría esta mañana, porque vamos a presentar una causa hermosa. Y siempre que hablamos de esos amigos íntimos de Jesús, yo de verdad que me complazco, porque sé que voy a crecer en el deseo y en el amor de Dios de seguirlo. Y más, cuando esta causa va acompañados no solo de laicos, sino de religiosas, de las esposas de nuestro Señor Jesucristo, para mí es un honor y es un placer tener esta mañana a tres religiosas que nos van a estar platicando de la causa de la Madre Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos. Muchísimas gracias. Todas ellas son hermanas josefinas. Me gustaría darle la bienvenida, gracias a Sor Aurea Verónica Irola Loria. Ella está en la Ciudad de México en este momento. Ella ya tiene 31 años en la congregación de las hermanas josefinas y está en el área de pastoral educativa. Bienvenida, hermana Aurea. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Qué bienvenida. Gracias. Muchas gracias. También quiero presentarles a Sor Adriana García Olalde. Ella está en Mérida, Yucatán. Sor Adriana, ella es de Guanajuato, ella es mexicana, ella nos acompaña por aquí de México. Siempre, siempre, nosotros como mexicanos estamos tan contentos que aunque estemos en Estados Unidos, siempre añoramos a nuestros paisanos. Ella también es hermana Josefina, ella es puñora, es decir, que está en el tercer año de renovación. Ellas apenas tienen sus votos temporales. Sor Adriana. Hola, mucho gusto. Hola, Sor Adriana. Díganos entonces, ¿cuándo, después de cuántos años ya son los votos perpetuos? Después de seis años. Después de seis años, nosotras podemos ya participar de los votos perpetuos, pero igual y si se necesita algún tiempo para mejorar el proceso o algo por el estilo, pues puede alargarse hasta nueve años. Oh, wow. Tres años más nos dan de pronto. Tres años más. Es como un noviazgo largo. Un noviazgo largo y profundo. Exactamente. Nos gusta vivir en el amor. No, sí, sí, sí. Y primero hay que conocer al novio antes de casarse. Sí, claro. Y es muy exigente. Bastante. Su marido es muy exigente. Así como también el mío también es bien exigente, pero nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, yo por eso les tengo muchísimo respeto a todos ustedes porque tanto, cada estado de vida, ¿verdad? Así como la casada, híjole, tiene sus dificultades también, los religiosos tienen su dificultad. Pero bueno, esa es la manera como el Señor nos llama a santificarnos para llegar a Él algún día. Muchísimas gracias, Adriana. Siéntese más que bienvenida. Gracias. Aquí en su programa, Hablando con Marcela y aquí en Alegrate María Radio. Sorcelis, también tenemos a Sorcelis Vázquez Delgado. Ella está en Costa Rica. Ella es salvadoreña. También está en su tercer año de puñor, es decir, de sus botes temporales. Sorcelis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros desde lejos. Muchas gracias, Marcela. Es un gusto poder compartir, poder compartir esta mañana aquello que nos nace del corazón. Claro, por supuesto, y vamos a aprender muchísimo. Y siempre es bueno, y yo siempre les digo, la mayoría de la gente que nos sintoniza aquí son madres de familia, son abuelitas, son mujeres deseosas y con hambre de conocer más de nuestro Señor. Y siempre les digo, a ver, somos bien curiosas, las mujeres somos bien curiosas. Bueno, vamos a tener esa santa curiosidad también de conocer a gente cercana, a gente enamorada de nuestro Señor Jesucristo, que quiso pues seguir su camino, ¿verdad? Para, siempre digo, para encontrarnos con el Señor de donde nunca debimos de haber salido, del seno del Padre, de ese paraíso. Que ojalá Dios quiera que algún día todos nos volvamos a encontrar por ahí, por la gracia de Dios y la misericordia, así es. Para comenzar, por favor, vamos a comenzar con Sor Aurea. Antes que nada, me gustaría saber, porque a veces como laicos nos confundimos, pensamos que todas las religiosas son de la misma congregación, y no. Cada una tiene algo muy específico. Platíquenos un poco la misión o la espiritualidad de las hermanas Josefinas para ya empezar a pasar, ya ahora sí que de lleno, a lo que vendría siendo el porqué... El porqué se escoge a la madre Cesaria Ruiz de Esparza y Dávalos para ser como candidata, y por qué estudiar su vida para ir a los altares, y cuáles son esos pasos que se necesitan para hacer. Pero antes de eso, platíquenos un poco de la espiritualidad, Josefina, por favor. Gracias, Marcela, y los que nos sintonizan, como bien has dicho, desde casa, desde sus hogares, trabajos o escuelas incluso, ¿verdad? Es un gusto poder estar aquí en tu programa, en este espacio de Dios, para decir, bueno, ¿quién es Dios? A través de Cesarita, ¿quién es Dios? A través de las hermanas Josefinas, ¿verdad? Entonces, primero, como identificas por el nombre, San José tiene que ver algo con nosotros, ¿verdad? La congregación de hermanas Josefinas, aunque más adelante lo retomaremos, puede fundar aquí, en la hoy Ciudad de México, muy en el centro, muy cerca del Zócalo de México, en 1872. Fundada por los, hoy, dos siervos de Dios, que es el padre, José María Vilaseca, y la madre, Cesaria Ruiz de Esparza y Damos, ¿verdad? Nuestro fundador es originario de Igualada, España, después se hace mexicano, y la madre, Cesarita, orgullosa, Aguascalientes, ¿verdad? Entonces, allá, para que los niños aprendan bien, dicen que nuestro padre es de agua helada y la madre es de agua caliente. Entonces, de Igualada y de Aguascalientes, llegan a México para dejar en la iglesia su huella, ya van 150 años de esta. Somos una familia Josefina, formada por laicos, por sacerdotes, y por religiosas. Entonces, nos dedicamos como hermanas Josefinas a cuidar la vida. Ese es lo primero, como San José y María cuidaron la vida de Jesús, ¿no? En la escuela decimos que de la mano de María y de José somos educadoras de Jesús. En los hospitales queremos ser bálsamo de Dios. Decía nuestro padre, si ángeles tuviera ángeles, mandara por la caridad con la que hay que atender. Tenemos también la expresión del carisma en psiquiátricos, en casas de ancianos, casas hogar de niñas, ¿verdad? Misiones, por eso andamos en África, pero aún en las misiones nuestro padre dijo que había que también educar y cuidar la salud si es necesario. En la sierra de Oaxaca, la sierra mazateca, la sierra huasteca en San Luis Potosí, ¿verdad? Y este, y actualmente el apostolado pequeño es el de los migrantes, así como San José junto con María y José a Egipto, ellos son los que mejor saben lo que es esto de ser migrantes. Y tenemos aquí en la Ciudad de México una, una casa de acogidas, donde no solamente darles el espacio para que hagan un descanso, ¿verdad? Como en este, en esta trayectoria, sino también promoverlos a que aprendan algo, que aprendan un oficio y que decidan mejor no aventurarse, sino tener. Así vamos descubriendo a lo largo de 150 años cómo cuidamos la vida, la vida del ser humano, pero también la vida de nuestra casa común. Así brevemente, porque luego de la vida de nuestra madre y posteriormente hablaremos un poquito más a detalle de este, de esta llamada a ser hogares de Nazaret, ¿verdad? Espiritualidad de Nazaret. Guau, qué hermosura, ¿eh? Qué hermosura. Aquí como vivimos en, en, en frontera, híjole, caridades católicas hacen unas cosas con los migrantes impresionantes. De hecho, nuestro grupo de iglesia, el, el, el miércoles, los jóvenes les gusta ir con los migrantes, les preparan de comer, juegan con los niños, estamos ahí, y es algo bien bonito. Y, 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 híjole, yo he aprendido mucho a respetar a toda la gente que, que deja su país, eh, para aventurarse a, a venir ese sueño americano, ¿verdad? Que, 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 híjole, que, 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 que es complicadísimo, pero en la medida de las posibilidades siempre nuestra madre iglesia está ahí apoyando y yo les agradezco muchísimo porque es un trabajo titánico, pero es ahí donde se ve la mano de Dios y la providencia de Dios que él siempre está ayudando. Bien, Solaria, por favor, empiécenos a platicar entonces, eh, ¿por qué la hermana Cesarita? ¿Por qué, por qué se elige a ella para, para esta causa? Y también cuando, ¿cuál, cuáles son esos pasos que tiene, este, que, que ella está siguiendo, por si Dios quiere, ¿verdad? Para, para llegar a los altares. Por si es la primera vez que la gente nos sintoniza y nos escucha y dice, a ver, pero es que ¿de qué se trata? ¿Por qué? A lo mejor, este, pues, mi abuelita también habrá bien buena gente, entonces, ¿por qué ella no, este, es una santa? O sea, ¿qué diferencia hay? A veces nos confundimos, ¿no? Pensamos que somos bien buenas personas, pero no, ¿qué, qué es todo ese proceso que tiene que, que pasar una persona, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Quienes compartimos la fe católica, algo desde nuestro credo, creemos en la comunión de los santos, ¿verdad? Y esa comunión de los santos que, que nos enseña que hay una, hay una iglesia aquí que peregrina, una iglesia que purga y se purifica, y una iglesia que ya está triunfante, ¿no? A esa es la que le llamaríamos la, la santidad. O sea, el papa en su último documento sobre el llamado a la santidad para todos los cristianos, ¿verdad? Nos decía que ser santos es la tarea, o sea, no, no nos debe de extrañar, es la tarea tuya, mía, de, y de todos, ¿verdad? De todos, de conseguir ese llamado a, a parecernos a Dios, a tener, si venimos de Dios, algo en nuestro corazón, en nuestro ADN, está de ese gran amor de Dios. Entonces, hay que hacer ese camino, ¿y para qué están los caminos? Pues están los mandamientos, están nuestras, nuestras normas, nuestras bienaventuranzas, el mismo evangelio, ¿no? Que se acerca a nosotros. Entonces, el hecho de que la iglesia se preocupe en otorgarnos modelos, en proponernos modelos, porque esos son los santos, es no sentirnos solas. A veces decías, nos sentimos tan limitados que decimos, pues esto, eso de seguir a Jesús, ¿no? Si Jesús era, era Dios, ¿no? O sea, como está muy lejano de mí. San José, bueno, más o menos se acerca, pero de todas maneras que chiste, vivió al lado de Jesús, ¿no? María, ni qué hablar, María es la Inmaculada. Entonces, cada vez sentimos así como que, pues, así como que, ¿dónde me quedo, no? Y es algo natural de nosotros buscar a alguien, a quien imitar, a quien nos llama la atención, artistas, escritores, políticos, de todo, ¿no? Bueno, pues no nos quedemos tan cortas. La iglesia tiene muchísimos, muchísimos personajes, modelos de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes tiempos, y es donde entra Cesarita. El Papa nos decía que hay santos de clase media, ¿verdad? Haciendo alusión a esos santos que no necesariamente van a llegar a los altares, porque es todo un camino. Y además, por nuestra fe sabemos que hay una mediación, que es la iglesia, que tiene una estructura, tiene una organización a la que le llamamos dicasterio de la causa de los santos, ¿no? Que son los que ponen su norma. Al principio de la iglesia bastaba el aplauso, ¿verdad? Y de hecho, a nosotras recientemente somos la época de San Juan Pablo y de Teresa de Calcuta. Ahorita, cuando murió Benedicto XVI, también hubo por allá una manifestación de santo súbito, ¿no? A eso se le llama que originalmente bastaba el aplauso y la gente decía, sí, 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 como decías, mi abuelita es santa, mi abuelita es santa, pues que llegue, ¿no? Que sea, que le den un día de misa, etcétera. Pero, pues obviamente cada vez tiene que ser esto más serio y siempre ha sido serio, ¿no? Pero los hombres vamos avanzando, la ciencia avanza. Y entonces, en esta carrera de la santidad, muchos se quedan, ¿verdad? Por eso hay un estudio y ahorita, ¿en dónde está Cesarita? Cesarita, ¿por qué la proponemos como santidata? Porque primero, lo primero de candidata, perdón, en este proceso es que la congregación, que en este caso las hermanas Josefinas se le llama actor en ese lenguaje, ¿verdad? Es la que promueve la causa y es la primera que tiene que estar convencida que el candidato realmente es santo, realmente hizo un camino, vivió nuestras, las virtudes que debemos vivir todas, que es la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales, las virtudes religiosas y toda aquella caridad, como mencionabas hace un momento, de los migrantes, ¿no? Cómo hay gente que se entrega y se entrega por mayor. El mismo trabajo que tú haces de evangelizar está dentro de un servicio matrimonial, entonces también una vocación matrimonial, ¿verdad? Entonces, hay quienes lo llevan al extremo, o sea, no solo hacen lo que tienen que hacer, sino dan un poquito más, ¿verdad? Un principio vilastecano para nosotras es hacer siempre y en todo lo mejor. Es la exigencia de hacer siempre y en todo lo mejor. Y Cesarita logró esa corona, hacer siempre y en todo lo mejor. Entonces, la congregación solicita a la diócesis, en este caso México, de iniciar ese proceso. Bueno, las hermanas están convencidas de que sí, entonces deciden acercarse a la arquidiócesis y comenzar ese proceso. Y una vez que se tiene la carta de anuencia, digamos, o decreto de que sí es posible iniciar la investigación de la causa, el arquidiócesis. Entonces, la congregación se nombra un equipo y comienza toda la investigación. Y así es como llegamos al 20 de junio de 1994, cuando ya la congregación presenta al arquidiócesis toda la investigación que ha solicitado. La causa de la fundadora es causa antigua, porque ya han pasado más de 50 años, ¿verdad? Hay causas recientes porque hay testigos. En el caso de Cesarita tiene que ser todo histórico. Tiene que ser investigación histórica, que quede toda la evidencia que realmente existió, que hizo lo que decimos que hizo, ¿verdad? Que hay cartas, escritos, muestra física de lo que hizo. Entonces, toda esa documentación se reúne, se aprueba y obtiene el primer título, ¿verdad? Que es sierva de Dios. Por eso le llamamos sierva de Dios, Cesaria Ruiz de Esparza y Dávalos. Ese es el primer paso que se hace en todas las arquidiócesis donde haya candidatos. Después se va a Roma y en Roma se hace el mismo estudio. Mientras ellos se estudian allá en Roma, los teólogos y todos los que le dan, nosotros aquí tenemos que ir haciendo publicidad, difundiendo la causa de santidad. Uno de tus programas muy agradecidas es por eso, ¿verdad? Para dar a conocerla, quién es esa, por qué sí merece estar en los altares, porque sí merece ser propuesta como modelo de mujer, modelo de cristiana, de maestra y todo lo que vamos a ir conociendo de su vida, ¿verdad? Entonces, si consigue el visto bueno de Roma, pasa el segundo escalón y recibe el título de venerable. Una vez que está venerable, quiere decir que está comprobada la vivencia de sus virtudes y ahora lo que espera Roma que le entreguemos es el milagro. Ahora es cuando necesitamos que Dios nos confirme ahora sí que ella sí es de su agrado para ser modelo dentro de la iglesia y por eso es la tercera. Y de allá, si se consigue el milagro, entonces se prueba científicamente el milagro y llegará a ser Beata. Ya sería Beata, Cesaria, Luis de Esparce y Dávalos. ¿Y qué es lo nuevo que eso otorga? Pues ya que se le puede dar un culto privado. Mientras tanto, no, ¿verdad? Por eso a veces que si nos regala, si la podemos poner en la iglesia, no. Que si podemos hacer una novena de Cesarita, todavía no, ¿verdad? O sea, podemos siempre, ahorita todo es Dios, todo es Dios porque él es el único dador de la vida y de la santidad, ¿no? Entonces, hasta que sea Beata, entonces sí se abre a un culto, a un culto privado, reservado. Pero, como tenemos a la Beata Conchita aquí, al Beato Miguel, el Padre Pro, que ya tienen un día oficial en el calendario donde se celebra la Eucaristía por ellos, ¿no? Y finalmente seguimos le pidiendo otro milagro de primer orden, al hablar de primer orden es una sanación inmediata, estable, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que nuestra madre, si se apruebe el milagro, llegue a ser santa, ¿no? Entonces, ya si es considerada santa, entra al catálogo de todos los santos de la iglesia, se le otorga el día de la Eucaristía para toda la iglesia, se le otorga la posibilidad de construir o dedicar una capilla en su honor para que desde ahí pueda seguir atendiendo, ¿verdad? Allá termina lo que es la carrera jurídica, ¿verdad? Lo que es los pasos, investigación, el trabajo, pero después los santos, Marcela y quienes nos escuchan, nos acompañan todos los días. Son los amigos que nos acompañan. Nuestra iglesia no es una iglesia solitaria. En la iglesia caminamos siempre, siempre, todos los días en la liturgia. Hay un santo que hay unos más, más taquilleros, decimos, hay otros que hay que hacerle la taquilla, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas, este, nunca estamos solos. Ellos van caminando. Esa es la, yo creo que es la razón última para nosotros que estamos aquí en la tierra, sentirnos que los que están en la vida eterna nos acompañan, nos escuchan, y ellos solamente son el puente, el milagro, el favor, lo otorga a Dios. Dios en todo su amor y su pureza, ¿no? Desde José, desde María, desde San José y todos los santos son los que van caminando. Yo creo que así como este es un largo proceso de años, la causa de nuestra madre llega a Roma en dos mil uno y allá sigue esperando, sigue esperando hoy por hoy que que la asignen una persona que la va a estudiar, ¿verdad? Ha tenido muchos incidentes, pero bueno, allá sigue. Mientras Roma no diga que no, nosotros necesitamos seguir haciendo lo nuestro, ¿verdad? Ya si Roma dice que no, pues también seguirá siendo modelo para nuestra vida, para quienes estamos convencidos de, de la huella que ella dejó en la iglesia de México, en la iglesia del particular de los países donde ahorita estamos como hermanas Josefinas compartiéndola. Si alguna duda queda, por allá dirías tú, por mensajito, y con mucho gusto las aclaramos. Guau, pues 22 años, 22 años de, este, esperando en Roma no es cualquier cosa. Y aparte, y aparte también es importante saber que nuestra madre iglesia es muy cautelosa. Sí, exactamente. Para todo eso, ya es para darnos seguridad, o sea, no es para decir, ay, qué gorro. No, no es para ver si efectivamente, pues sabemos que lo que perdura es del Señor, ¿verdad? Y lo que, y lo que se va, bueno, pues a lo mejor, como usted dice, ¿verdad? Si es que no llegara a los altares, es una vida también que, este, que nosotros, todos ustedes, es una invitación como para, como para poderla seguir. Muchísimas gracias. A ver, Sor Adriana, platíquenos un poco más, ya que vimos todo este proceso, ya que hemos aprendido de, de todo lo que, Sor Aura, la verdad que nos explicó de una manera muy, muy sencilla, cosas tan complejas. Entonces, platíquenos un poquito, Sor Adriana, bueno, ¿quién es la hermana, este, la madre Cesarita? ¿Quién, quién fue, quién fue ella? ¿Qué fue todo lo que, un poco de su vida? Platíquenos, por favor, si gusta. Yo quisiera, antes que Adriana comenzara, este, ubicar, ubicarles para quien nos, no conoce México, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto donde nace nuestra madre? Brevemente, con un pequeño video, ¿qué, qué pasa en el México cuando nace nuestra fundadora? La verdad, estamos hablando de mil ochocientos veintinueve, apenas tenemos ocho años de independencia, entonces, todo lo que, ahorita podríamos decir, si salimos de dos años de pandemia y todavía nos encontramos medio desubicados, imaginemos un país, todo golpeado por la guerra, acostumbrado a un estilo de vida, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a entender el por qué la razón de Cesarita, ¿no? Cómo vive Cesarita y cómo viven en ese entonces. Comparto nada más brevemente, si me permite. Claro que sí, adelante, por favor. Hija de María, hija de José, Cesarita. 1829 nace Cesarita. La recién formada nación quedó sumida en una crisis que afectó a todos los ámbitos necesarios para propiciar y mantener su desarrollo. De este modo, el territorio, la economía, el ámbito político y social de México postindependiente, sufrieron profundas crisis que tardaron décadas en ser subsanadas. Entre 1821 y 1851 el país tuvo más de 20 gobernantes. Esto fue provocado por los constantes golpes de Estado, en gran medida producto de la falta de un plan establecido sobre Cesaría de México. Los ricos y hacendados continuaban teniendo privilegios y los pobres viviendo en la penuria, víctimas del hambre y del analfabetismo. A las innumerables pérdidas de vidas humanas, habría que añadir el desplome de la economía abatida por los muchos años de guerra, minas destruidas, comercio debilitado y desarticulado, agricultura escasa en capital y mano de obra y, por supuesto, una identidad nacional fragmentada y con poco arraigo. Guerra de Reforma 1857 a 1860 Separación entre la Iglesia y el Estado Nacionalización de los bienes del clero Extinción de las corporaciones eclesiásticas Secularización de los cementerios y fiestas públicas Fue el resultado de las leyes de reforma Otra ley fue la de extinción de las comunidades religiosas Expedida en 1863 En esta ley se decretaba la extinción de comunidades religiosas puesto que solían imponer sus demandas y ejercían la privación ilegal de la libertad En este contexto histórico se ubica el nacimiento, infancia y juventud de Cesarita Gracias, Gracie, todo es tuyo, Sor Adriana Gracias, Marcela No, gracias a usted que, como usted dice, es importante ponernos en el contexto porque a veces decimos, ay, es que estos tiempos son tan difíciles Solo estos tiempos, qué bárbaro, no, es que ha habido crisis en muchos tiempos de la historia y la Iglesia Católica siempre ha sido perseguida es algo que tenemos que tener en cuenta Adelante, Sor Adriana, por favor Ok Bueno, pues, muy buenos días a todos Para mí es un gusto estar aquí participando y poder compartir un poquito de la vida de Madre Cesarita Creo que escuchando todo y leyendo todo Más bien dicho, me doy cuenta que ella era una mujer muy común Una mujer muy sencilla Tal vez se podría decir que a veces no se notaba todo lo que hizo o todo lo que realizó en su vida Ahorita que escuchaba que la gran mayoría de la audiencia son mujeres que trabajan que se esfuerzan, que todos los días salen al cuidado de la gente que aman Pues Madre Cesarita era eso Madre Cesarita salió al encuentro de toda la gente que la rodeaba que la amaba y que, pues, ella también aprendió a amar porque, pues, no es tan fácil el seguimiento de Cristo en el amor, ¿no? Entonces, pues, voy a comenzar diciendo lo que ya mencionaron en algunos momentos Ella nace en la ciudad de Aguascalientes, en el centro del país El contexto histórico, pues, ya nos dimos cuenta Ella nace en situaciones no tan buenas políticamente, económicamente Pero tiene la gran fortuna de nacer en un matrimonio estable En una familia que realmente amaba a Dios, que era cristiana de corazón Sus papás son José María Esparza y Doña Bruna Bábalos Ella nace un 27 de agosto de 1829 Era un jueves, me llamó mucho la atención porque después va a ser significativo en su vida Nace en esta familia integrada por 14, bueno, 13 hermanos Y con ella, pues, son 14 Siete vivos Ella platica que siete quedan vivos Y, pues, con ella los siete, ¿no? Económicamente es una mujer que no le hace falta nada Económicamente es una mujer que desde niña no le hace falta absolutamente nada Su papá era licenciado, por lo tanto, pues, en ese tiempo tener un trabajo de ese estilo Y a ese nivel y era notario Entonces, pues, ya tenía categoría, se puede decir En educación es una parte muy hermosa Porque vamos a ver que toda la primera parte de su vida Bueno, primero les platico un dato Ella fue siete mecina Cuando ella nace, nace siendo siete mecina Por lo tanto, nace, pues, con algunas Se puede decir que incomodidades Algunas, pues, cosas en salud afectadas, ¿no? Y en este nacimiento Donde está presente su papá Su papá con un tubito de lata Le proporciona aire por la boca y por la nariz Y en la gran mayoría de donde escriben Dice que ella tuvo vida de milagro Ella sí lo dice Dice, yo tuve vida de milagro Pues todos conocemos que cuando una persona es siete mecina Pues realmente nace con muchas carencias médicas, ¿no? Y aún así, por eso lo decía Porque en esta primera etapa Su papá es una persona que realmente para ella es muy significativa Porque es la persona que le brinda un poquito de vida Dios ya le dio la vida Pero él le ayuda a vivir, a sobrevivir Y bueno, pues, nace en esta circunstancia La figura de su papá es sólida Lo vamos a ver más adelante Porque ahí tiene mucho que ver con la figura de San José Y también con el amor que, pues, ella después tiene a San José Nace frágil de salud Con diferentes carencias de salud Pero pues aún así no impide que ella tenga esa vida Me da mucha alegría saber que Que, por ejemplo, ella ahí comenzó luchando por su vida No sé si en algún momento De quienes nos están sintonizando Hayan tenido en su familia una persona que haya sido siete mecina Yo en casa la tuve Y era de verdad difícil tener que ver al bebecito Mi sobrinita en este caso Pues llena de tubos por todos lados Y tú decías, ouch Pues le decíamos mucho Si tú quieres tu vida, lucha por ella O sea, dájate y pelea esa vida Y yo siento que Madre Cesarita desde ahí Comenzó esa lucha de pelear esa vida De decirle sí a Dios Y pues ir con esa, esas, esa fortaleza Que la siguió toda la vida Después Nace, crece hasta los tres años Hasta los tres años ella tiene una vida Pues ahora sí que un poco Difícil Pero aún así los papás Por ser la pequeñita Y por ser la que nació siete mecina Pues le ayudan a que, a que se puede decir que Que nazca y crezca sanamente y bien Lo logra A los tres años de edad Ella completamente comienza a vivir una vida Pues de calidad favorable Aún así Por ahí le quedan alguna que otra Pues algo que, que todavía no está en la de Por completo, ¿no? Después viene una etapa de su vida En la cual ahora es muy importante La figura de su mamá Yo me quedaba pensando mucho en esta parte De, de en ese tiempo La, la mamá, ¿no? Porque la mamá le enseña Doña Bruna Le enseña a ella a leer A escribir A las labores manuales A la costura Y sobre todo Le enseña algo muy importante Le enseña Acerca de la oración Doña Bruna Es una mujer entregada Completamente A el amor de Dios Ahorita que, que decía Marcela Es que como, como esposas También tenemos mucho que ver Yo decía, si es cierto Admirable lo que Doña Bruna Mamá de Cesarita Hizo con ella Porque yo creo que Es verdad Las mujeres En casa Que, que dan ese Espíritu a los hijos Que involucran a los hijos Que llevan a los hijos A Dios Pues es lo más hermoso Que podemos tener, ¿no? Una familia cristiana Guiada por una mamá Que, que todo el tiempo Tiene la presencia de Dios Y que es capaz De transmitir esa presencia Pues a Madre Cesarita Le pasa eso A Madre Cesarita Tiene una mamá Que logra transmitir El amor que ella Le tiene a Dios Se lo transmite a su hija Ahí me daba mucha risa Porque decían No, a todos los hijos Pues se los daban, ¿no? Pero, pero Madre Cesarita Lo acoge de una manera Muy propia Cuando hablaban ahorita Acerca de la santidad Ella lo, lo acoge De una manera tan propia Que desde muy pequeña Ya tiene una noción De lo que es la entrega Al amor de Dios, ¿no? Luego de ahí Pues viene Que ella también Ya tomando años Ya sabiendo leer Ya sabiendo hacer Algunas cosas Viene la autoformación Es una mujer Que le gusta informarse Que le gusta consultar Que le gusta aprender Que no se da por vencida Cuando le dicen Esto no lo puedes No, pues yo a ver Veo y lo intento, ¿no? Y pues entonces Comienza ella a aprender Comienza ella A leer, a escribir Lo que piensa Lo que opina Y después de ahí También platica ella Por ahí de sus ocho Nueve años Tiene un dato muy importante Donde dice que Que en esa edad Su mamá Ya la llevaba A rezar O sea, ya estaban En casa rezando Rezaban el Santo Rosario Y Y que ella se quedaba dormida Ese es un dato muy bonito Porque si aquella Se quedaba dormida Me acordaba, ¿no? Y yo decía ¿Cuántos de nosotros No en el Rosario? O en cualquier otra En la misa En diferentes lugares A veces Los niños sobre todo Pues se quedan dormidos Y a mí me llamaba La atención Va de nuevo La figura de su mamá La figura de su mamá Que fue tan importante Porque Pues realmente No se enojaba con ella Más bien dicho Cuando veía que ya se durmió Pero dormía Pues en esa presencia De Dios, ¿no? O sea, le decía Las levantaban Y las llevaban Hasta su cama Decía que su último Recuerdo siempre En la noche Era de su familia Con ella Orando Entonces pues Son recuerdos Que más adelante A ella le van a formar El carácter Esa parte de Haber nacido Delicada Después la parte De que su papá Brindó vida La parte En donde nace En un ambiente Completamente Familiar y cristiano Y después viene La parte donde Pues ella también Va acogiendo Lo que Dios Le va dando Pues todo esto Va formando Poco a poco Un carácter de vida Una forma de ser Muy especial Para con Dios Todavía no se imagina Pues nada De lo que va a venir Más adelante No Todavía ya no se imagina Todo eso Solamente desde pequeña Se va abriendo A la vida Se va abriendo Al amor de Dios Y se va abriendo A la sabiduría De su familia También puedo Compartirles Que tuvo una vida itinerante Ahorita que decían Decía la madre Aurea Aquellos que son Migrantes Y ella también Tuvo su De cierta forma Fue migrante En el país Tengo que decirles Que ya En Dieciséis años De vida Vivió En aproximadamente Primero vivió En Aguascalientes Un año Hasta el año De vida Se va a Zacatecas De Zacatecas A una parte De Zacatecas Que se llama Sombrerete Luego se va A Durango Vive diez años En Durango Regresa a Aguascalientes Y luego otra vez A Zacatecas Y luego Ya permanece En San Luis Potosí Alrededor de cinco estados En los dieciséis años De vida Yo me quedo pensando Todo lo que tuvo Que desprenderse Cada vez Que se tenía que ir Seguir En el mismo Pues sintonía De estar En la presencia De Dios A pesar de que Cambiaban de lugar A pesar de que Tal vez se quedaban Amigos Alguno que otro familiar Personas que les apoyaron Pues era Era continuar ¿No? Entonces Vive una vida Muy itinerante Desde pequeña Pero esa Esa actitud De la vida Va de nuevo Del amor a Dios De su presencia Con Dios Es muy fuerte Porque Como lo dije Al principio Ella tiene una vida Muy común No hace grandes cosas Pero aquí Donde dice ella Que tuvo vida De milagro Yo le agregaba Pero después Ella convirtió Su vida En un milagro O sea Si tuvo vida De milagro Pero después Ella solita Convierte su vida En un milagro Hasta los 17 años De edad Ella ya había tenido Una vida De itinerancia Una vida De De Haber sufrido Desde pequeña Pero también De sobreponerse Y de seguir adelante Había aprendido De mamá Y de papá A beber Del amor De Dios También habla De algo muy interesante Dice que Que su mamá No tenía A su mamá No les permitía Tener muchas amistades Supongo yo Que por la época La época Pues se da A que la mujer Era así como Más guardadita Más de casa Su aprendizaje Era como Más labores Hogareños Pero aquí Es interesante Porque también Ella no No lo busca No busca Como ese De Ay yo quiero Tener muchos amigos O así Puede sostener Relaciones Con otras personas Pero Pero mamá Era como Como cuidadora De ella O sea como que Ok pero creo que Esta gente No te conviene Entonces pues no No la vamos a invitar A casa O incluso Dice es que Mi mamá Cuando las mujeres Algunas mujeres Ahí hablaban De cosas Que eran indebidas Dice mi mamá Me decía Ya afuera Y me hace una señal Para que yo saliera Entonces es una mujer Que Que tiene un alma pura Que desde pequeña Sabe mantener Una alma pura Y pues todavía No era ni religiosa Ni nada Pero ya lleva Un alma pura Hasta los diecinueve Años de edad Ella ya sigue Teniendo un alma pura Y es a base De una familia Cristiana Por ahí Hago promoción Para quienes Nos están escuchando De verdad Las mamás No es por nada Pero lleven A sus hijos Al sagrario Lleven a eso Donde te dicen Ay vamos a ir a dejar A la virgen Y que Aunque los niños Vayan por el atolito Y la gelatina Que importa Llévenlos Porque no importa Lo que Lo que Por el motivo Que ellos vayan Si por un segundo Voltean a ver A Dios Pues ustedes Como mamás Como papás Estarán haciendo Algo de verdad Increíble Porque todo lo que Ella hace después De estos años de vida Es una repercusión De todo lo que Ella vivió Desde pequeña Todas esas obras Comunes Donde ella vivía Al final de la vida Se ven reflejadas En obras Ya no solamente Comunes Sino extraordinarias Vivencias De una vida santa Entonces Creo que hasta ahí Voy a compartir Le voy a dar paso A Sorcelis Para que ella Siga compartiendo Acerca Pues de la vida De Madre Cesarita Gracias Muchas gracias El testimonio Lo vemos después De la participación De Sorcelis Exacto Ok Adelante Para que nos siga Compartiendo Más De la vida De Cesarita Por favor Muchas gracias Un saludo Cariñoso Desde aquí De la Escuela Josefina Sagrada Familia de Costa Rica Saludo a cada uno De nuestros estudiantes Que lo veo Que están ahí Presentes De nuestros Diferentes Colegios Agradecemos A Sor Adri Por esa parte Que nos ha compartido De Madre Cesarita Yo quiero compartirle Un poco Sobre su juventud Sé que hay muchos jóvenes Aquí Sé que ahí Nos están viviendo Y conocer a Madre Cesarita En la juventud No como alguien Que Bueno Es del pasado Alguien que nos Acompaña en el presente Alguien que está ahí Que puede Que puede ser Nuestro modelo Si nosotros Le permitimos Puede ser ahí Verdad Esa Esa lucecita Que nos puede guiar Este En nuestro camino Decíamos Y al de aquí Voy a partir El amor de Dios Donde primero Lo descubrimos Es en nuestra familia Y Eso es lo que Nos ha compartido Verdad Sor Adri Y yo le veo Cuando Madre Cesarita Tiene 16 años Creo que Hay algunos Que también De los que nos Están escuchando Viendo Tienen 16 años Pues ella experimenta Lo que experimentamos Todos los jóvenes Esa inclinación A la vanidad La llama Yo creo que Uno de los que Ya pasamos por este Tapa Estamos en esta etapa No podemos mentir ¿Verdad? Entonces entra Empieza como a despertar ¿Verdad? Ella dice que le gusta Dar bien vestida Le gusta vestirse bien Le gusta ponerse Algunos adornos Y pues es normal Es normal Podemos decir Es lo más normal Que nos puede pasar ¿Verdad? Claro Porque queremos Vernos bien Entra incluso Que ama Alicia ¿Verdad? Vemos que Madre Cesarita Ya tenemos Una vida Una pureza Pero si la vemos En la parte de nosotros Es normal Empezamos a sentir eso Y la verdad Es parte de nuestra historia Pero eso A ella solo le dura Muy poco tiempo Muy poco tiempo Solo le dura un año Y vemos que A sus 17 años Ella empieza Como bueno Este Decide hacerse Un peinado sencillo Que es como Es la imagen Que conservamos de ella En las fotos Que tenemos Y bueno Pero nos preguntamos Aquí ¿Verdad? ¿Pero qué le pasó? Si eso es normal ¿Por qué está renunciando A algo que es normal? Pues recordemos Que lleva una vida espiritual Y hay un momento Donde ella se pregunta Este ¿Cuál es mi misión? O sea Ella decía Me llamó la atención Lo que decía Sor Adri ¿Verdad? Su vida fue una vida De milagro Pero ella convierte Su vida en milagro Este Entonces ella empieza Muchos de nosotros Muchas veces Nos hemos hecho Esa pregunta ¿Verdad? ¿Quién soy? La pregunta famosa ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? Entonces ella Ella también Se la hace Pero el detalle Es que muchas veces Nosotros nos hacemos Esas preguntas Pero no queremos Escuchar O sea ¿Qué quieres de mí Señor? Pero muchas veces Cierro ese oído ¿Verdad? Porque a veces Como que da miedito Escucharlo O sea ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque el Señor Pues nos va pidiendo cosas ¿Verdad? Y se lo digo Desde la ecuaria Es el momento Donde uno no quiere Escuchar a Dios Pero ella Está atenta Ella escucha La voz de Dios Que la está llamando A algo más Y no digamos Que es que Madre sacerita Pasaba Este Todo Todo el día Este En oración O sea Siempre Pues digamos En la iglesia No O sea Ella su vida Su vida en lo normal En lo cotidiano En lo que hacía a diario En las tareas de su casa Su vida era oración Ahí en ese silencio Claro que ella dedicaba tiempo A las devociones Tiempo a su oración O sea Ella tenía ese tiempo Pero aparte de ese tiempo Ella Su vida Fue una vida de oración O sea Esa vida de oración Esa preparación Es la que ella la lleva A decir Bueno Señor Si es muy bueno Esto que estoy sintiendo Pero puedo dar un pasito más Puedo ofrecerte esto Que estoy sintiendo Porque quiero Quiero responderte Y no exactamente La vida consagrada En ese momento Ella no 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 entra Por así decirlo A una vida consagrada No Pero eso le va sirviendo Va siendo una escala Una escala de preparación Para lo que el Señor Le va a pedir Le va a pedir más adelante Luego nos encontramos En Madre Sacarita Un deseo profundo Un deseo profundo De querer De querer agradar a Dios De querer servirle De querer decirle Lo que le decía Estar ahí Estar ahí para él Y ella dice Estar ahí Que mi vida Con lo que haga Podemos aquí decir Decirle a nuestros estudiantes O sea Pueden amar a Dios Desde su estudio Haciendo bien las tareas Portándose bien en clase Desde sus relaciones De amistad Sus relaciones sanas O sea Queremos jóvenes Que arriesguen por la vida Como Madre Cesarita lo hizo No No dejarnos llevar Por bueno Es que esta vida Está difícil Como decía Ella no vivió En un contexto Como que todo era color de rosa Pero desde ahí Podemos darle Un sentido diferente A nuestra vida Porque De nosotros ¿Verdad? Depende Cómo queremos Cómo queremos proyectarnos Cómo queremos responder a Dios Entonces También nos encontramos En un hecho muy importante Vemos ahí Entre 17 18 años Cuando ella va a cumplir 18 años Este Su padre Le da su regalo A los papás Que nos están escuchando Aquí ¿Verdad? Cuando van a comprar Un regalo Para sus hijos No van a comprar Lo que no le gusta Van a ver Qué es lo que le gusta Para hacerle ese regalo Para ellos ¿Verdad? Que sería hacerle especial Y eso hace el papá De Madre Cesarita Ella Él lo conoce Él conoce a su hija Y entonces Le regala Un niño Dios Entonces ella dice Tengo en mis manos Un niño Dios Y ella ve ahí La divinidad de Dios Pero también la humanidad De ese niño frágil De ese niño que está ahí ¿Verdad? Que se hace hombre Por nosotros Y su tío Le regala A ella Y a sus hermanas Un anillo de oro Entonces Como esa insinuación ¿Verdad? Bueno Es que Madre Cesarita Ya tiene 18 años Pues hay que irle buscando Para que se case Estamos en el contexto De la época ¿Verdad? Y es hora Que está esperando Dijeran ¿Verdad? En palabras nuestras Que está esperando Porque no se casa Entonces Y Madre Cesarita Se encuentra como en Tengo un niño Tengo un anillo Creo que si nos ponemos Nosotros a pensar Que hubiésemos hecho Probablemente Ah bueno Para Navidad Ya tengo un niño Para Navidad ¿Verdad? Ah bueno Tengo un anillo Pero todavía no me quiero casar Bueno Va a quedar ahí Pero no Madre Cesarita Es la primera Es la primera De sus hermanos Que se toma en serio Esta indirecta del tío Y ella dice Tengo un niño Tengo un anillo Entonces haré realidad Ese sueño De que desde pequeñita ¿Verdad? He deseado Ese sueño De ser toda de Jesús Esa es su frase De ella Entonces me voy a casar Y podemos Y que está pensando Madre Cesarita Decía Marcela Al inicio Que ser esposa de Jesús Es bastante grande Pues decía Y es un regalo Sinceramente Y que lleva su exigencia Y una joven De 17 años 18 años Con este pensamiento Podemos decir ¿Verdad? Si es que era muy fuerte O sea Tenía esa experiencia De Dios muy fuerte Para poder tomar Esa decisión Y ella manda Fabricar un anillo Para el niño Y le coloca La letra C De Cesarita Y en el de ella Una J de Jesús Eso nos parece Como un poco romántico ¿Verdad? Pero este Era Era su experiencia De Dios Es su experiencia De Dios Y ella dice Entonces Voy a desposarme No es que Bueno Hoy decidí Me voy a desposar No Ella se retira Su vida de oración Y la encontramos El 12 de De octubre De 1848 A sus 19 años Que se dirige Que se dirige Este Al altar Toda Toda Engalanada ¿Verdad? Como una novia Dispuesta A encontrarse Con su novio Y aquí El padre El padre Este En franciscano El padre Ignacio Bendice Los anillos Y sella Ese compromiso Y ahí Él se lo da Como esposo Al niño Dios Y ella Un dato muy interesante Recordemos que En los matrimonios Hay padrinos ¿Verdad? Entonces Que esto fue Todo formal Esto aparte De ser algo espiritual Fue algo que Fue una realidad Fue un sueño El sueño De toda mujer O sea Fue algo Muy real Entonces Ella toma Como padrinos A María y José Wow Entonces Y o sea No son cualquier padrinos María y José Podríamos hablar Aquí Toma como padrinos A los suegros Entonces Y Y sus padres ¿Verdad? Ella va a llamar Mi tierna madre Mi amado padre San José Entonces Pero aquí No veamos Como Aparte De que es muy romántico Si lo vemos Desde ese punto ¿Verdad? Pero no No se queda solo ahí O sea Ella es consciente De que ese Compromiso Que ella asume Va a servir A esas palabras De San Pablo O sea Mi vida es Cristo Estoy aquí Porque Porque soy de Cristo Entonces Ella asume Ese compromiso De esposa Y las Las madres ¿Verdad? Que nos están escuchando Todo lo que significa Ser esposa Ser esposa Y ella Una esposa de Cristo O sea Él lo va a descubrir En las personas Que lo rodean Ella asume Ese rol de esposa Está ahí para servir Está ahí para atender Al enfermo Está ahí para cuidar A sus sobrinos Está ahí ¿Verdad? Para servir A los demás Entonces Ella 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 Ese rol Lo va a asumir Lo va a asumir Perfectamente Entonces Ella Va Va A llamar La noche De la navidad No como muchas veces Nosotros la decimos ¿Verdad? Como que Ah bueno Viene navidad Hay que comer Y que no sé Que ese es bueno Pero ella Más que eso Llama a esa noche Del 24 de diciembre La noche De la gran enviación Porque ella Ahí descubre Como un Dios Tan grande Tan grande Viene a hacerse Tan pequeño Y ella dice Que pasa Horas Horas con él Esa noche Entonces Que aún Como congregación La conservamos ¿Verdad? Para nosotros La noche De la navidad Hacemos una noche De oración Una noche De una oración A Jesús Para contemplar Ese misterio Que lo legamos De ella Entonces Madre Cesarita Ese Ese niño Que el padre Sella Con ese compromiso La va a acompañar Toda su vida Toda su vida Ella dice Que nunca Nunca suelta Ese niño Y no es que Desde ahí Todo bueno Se casó Con Jesús ¿Verdad? Todo Todo es felicidad Todo La vida Madre Cesarita Fue una Todo siempre Estuvo bien No Ella aprende Porque asume El rol de esposa Ella aprende A vivir Con las realidades Que le va tocando Afrentar Pero ella sabe Y es consciente Y por su fe madura Que tiene Que no está sola Que ese niño La acompaña siempre Que es su esposo Que es su todo Y la va a acompañar Y así como Cada uno de nosotros ¿Verdad? Hemos experimentado En diferentes situaciones De la vida Algunas más bonitas Algo otras más tristes Y diferentes Experiencias Que Dios está con nosotros Y eso fue lo que Ella experimentó Pero para seguir Así como no ir hablando Mucho Y no aburrirle un poquito Vamos a presentarles Un video Un testimonio Porque para ver Que no es que está Ya, ya, bueno Sino que ella también Nos acompaña Ella también está aquí Y vamos a compartir Este testimonio Con ustedes Sí, por favor Adelante Que es importante Saber cómo Cómo Estos íntimos Amigos de Jesús Cómo interceden Esa comunión De los santos Que nos hablaba Al principio Sobraure Adelante Un gusto Saludarles Queridos hermanos Y hermanas Mi nombre es Glenda Mejía En esta ocasión Quiero hablarles Acerca de un milagro Que sucedió Gracias a la intercesión De Madre Cesarita Ruiz De Esparza Y Dávalos Yo conocí A Madre Cesarita Ruiz De Esparza Y Dávalos En el 2007 Por las hermanas Josefinas Del Colegio Josefino Nuestra Señora De La Paz San Miguel El Salvador Al conocer La vida De Madre Cesarita Ruiz Que fue Tan entregada A Dios A la humanidad A los jóvenes A los niños A los adultos A los ancianos A todos Ella Ha sido Un testimonio De fe Para todos Y todas Y por lo tanto Debemos de tenerle Esa gran devoción Mi mamá Y yo Nos hicimos devotas De Madre Cesarita Ruiz De Esparza Y Dávalos Sucedió Que en el 2008 Mi hermana Mari Salió embarazada Y ella tuvo Complicaciones Con su embarazo Tanto Que tuvo que ser Intervenida A los 7 meses De embarazo La bebé Nació prematura Y con problemas Y con problemas Serios De salud Tanto Con neumonía Como También tenía Anemia Y muchas Insuficiencias De vitaminas Y minerales Que el cuerpo Necesita Para que funcione Apropiadamente Mi sobrinita Mi sobrinita Se llama Jackie Elizabeth Osorio Mejía Resulta Que A ella La tuvieron Que Poner En una incubadora Y también La entubaron Y le pusieron Sondas Para poderla Alimentar Los doctores No daban No daban Esperanzas De vida Para mi sobrina Entonces Mi mamá Y yo Decidimos Pedirle A madre Cesarita Ruiz La intercesión De ella Para que Mi sobrina Fuera sanada También Las hermanas De Las hermanas Josefinas De la comunidad Del colegio Josefina Nuestra señora De la paz Ellas nos ayudaron También A hacer oración Para Para la sanación De mi sobrina Y ella Gracias a la intercesión De madre Cesarita Gracias Dios Concedió Este gran Milagro Y mi sobrina Fue sanada Ella Le dieron De alta En un mes Un mes Estuvo ingresada Entonces Ella es una Adolescente Hoy ya De 14 años Muy sana Muy saludable Gracias a Dios Y puedo decirlo Que madre Cesarita Es una santa Porque si intercede Por todos sus hijos En este caso Intercedió Por mi sobrina Y hizo el milagro Hizo el milagro Hizo el milagro Que pidió A nuestro padre celestial Por mi sobrina Y en esta ocasión Ella ya está Bien bonita Bien grande Puedo decir Que goza De salud Ella Y también Ella también Es devota De madre Cesarita Ruiz Porque sabe Que gracias a Dios Ahí en la intercesión De madre Cesarita Ella goza De salud Y ahora Es una adolescente Muy muy bonita Y mi invitación Es que Para que todos Conozcamos A madre Cesarita Le tengamos Esa gran devoción Y que sepamos Que es una santa Que si pedimos Con fe Todo se nos va a conceder Gracias A la intercesión De ella Y que Dios Hace el milagro Que Dios Los bendiga A todos Un gusto De haberles compartido Este testimonio De fe Los favores Son gracias Recibidas De Dios Los milagros Y la santidad Los autentifica La iglesia Muchísimas gracias Sorcelis Por todo lo que Nos compartió Y bueno Yo me quedo Pensando también En todo Todas estas Virtudes tan hermosas Y toda esta vida Tal vez tan Tan sencilla Pero a la vez Vivida a través Del amor de Dios Que ahora Que cuando nuestros actos Tienen amor Eso es lo que Lo que vale Lo que hace Grande un acto Muy pequeño Y bueno Así como hay diferentes Santos Por ejemplo A ver si nos dice Sor Adriana Por favor Así como hay Diferentes santos Donde acudimos No sé San Judas Tadeo Del santo Cosas imposibles Así Así como San Francisco De Asís Bueno para los animales O naturaleza O de que Quiero pedir un marido Me acuerdo San Antonio De Pado Así Bueno Ahora Platíquenos un poco Cuando pudiéramos Nosotros Acudir O pedir la intercesión De Madre Cesarita Cuéntenos Sor Adriana Por favor Ok Creo que es importante Por ejemplo Como lo platicaba Desde un principio Cuando hay nacimientos Prematuros Creo que cuando hay Nacimientos prematuros Es una muy buena oportunidad Porque Para empezar Lo que yo les decía Ella sabe Del sufrimiento De Para empezar De la persona Que está ahí postrada Y que La vida Pues está entre La vida y la muerte Esos bebecitos Que están ahí Pequeñitos Y su aferración Pues a la vida De Madre Cesarita Puede dar Pues el motivo A otros niños Que también tengan Esa aferración A la vida Puede ser también Que interceda Por los papás Porque supongo yo Que es dolorosísimo Tener que ver Así a un Bebito O tener que ver Así a una hermana Un hermano Que está pasando Por la situación De tener A su bebé Así Entonces supongo yo Que ahí podría ser Pues que acompañe Ella en ese En esos momentos Otro de los casos A mí me resulta Muy importante En pedir Una familia cristiana Que por intercesión De ella Por ejemplo Pues una mamá Dicen que la oración De una mamá Es más fuerte Que cualquier otra cosa Entonces Pues pedirle a ella Que tenga una mamá Así como Doña Bruna Que se desenvuelva Que realmente Tenga ese cariño Y esas ganas De llevar a sus hijos A Dios Igual un papá Porque por ahí Dato curioso Dice que el papá No se metía mucho En las cosas de Dios Pero siempre les permitió Y siempre les daba La oportunidad Y económicamente Pues les ayudaba En todo lo que podía Para que ellas Tuvieran pues esa vida Entonces puede ser ahí Cuando las mamitas Están desesperadas O los papitos Están desesperados De tener fe Pues ahí Que acompañe Madre Cesarita En ese momento También en las necesidades Personales Porque en una parte De su vida Madre Cesarita Tiene una vida Muy compleja Después de que Tiene una vida De paz Hermosura Y sencillez Y todas las cosas Viene una parte Donde Madre Cesarita Se puede decir Que la familia Madre Cesarita Va en decadencia Económicamente Y el papá Se vuelve a casar A la muerte De la mamá Aquí es donde Aquí es donde Yo les decía Que realmente Es este Todo lo que vivió De niña Fue para que tuviera La fortaleza Para pasar Su segunda etapa De vida ¿No? Muere Muere mamá El papá Encuentra una mujer No tan buena Se casa con esa mujer Esa mujer La acecha de la casa A ella y a su hermana Y Y entonces Ella ve Unas necesidades Personales Por muy fuertes Porque para empezar Aunque ella era De las pequeñas Eso no importa Porque ella Comienza a ser La que saca La familia adelante La que Por desgracia La mujer No tan buena Regresa al papá Y lo regresa Ya sin nada Y abandonado Y pobre Esto me quedaba pensando Porque cuánta gente No le pasa ¿No? O sea Cuidar a su papá Y tal vez a veces Su papá No fue muy buena persona Al final ¿No? Pero Pero madre Cesarita Pues lo hizo Entonces también Como en esa De poder Decirle a ella Acompáñame Mi papá se portó Bien mal Pero pues Acompáñame Que yo pueda Cuidarlo Acompáñame A que yo pueda Cuidarlo Y también con cariño Con amor Con respeto ¿No? ¿Cuántas personas En esta vida No cuidan a sus papás Y a veces se desesperan Por las diferentes Situaciones que pasan ¿No? Y bueno Yo lo he visto Que tienen que tratar Con sus adultos mayores Y pues es Es así como que Es que ya hizo esto Es que hizo aquello Y a veces Pues las personas Se desesperan ¿No? Supongo yo Que en la audiencia Ha de haber Quien se siente a veces Sobrepasado Por la situación Pedirle también A ella esa fortaleza De poder Asumir Porque madre Cesarita Lo asume Y a pesar de que Ni le toca Ni nada por el estilo También en cuestiones Económicas El papá también La deja mal parada Y entonces La deja con muchas deudas Y madre Cesarita No le importa También trabaja Se esfuerza Es más Llega al punto De poner un estanquillo O sea Imagínense De la niña Bien Que todo le daban Y en casa Estaba toda bien cuidada Llega En su segunda etapa De vida Pues a poner Un estanquillo Donde ella vendía Dulces Flores Tabaco Afrontarse O más bien dicho Afrontar la vida Después Pero ya En una situación De trabajo De esfuerzo De cuidar a su papá Vienen otras situaciones En donde Los niños Perdón En donde Su hermana Y su esposo Pues tienen a sus niños Y muere Su hermana Y su esposo Y entonces Le dejan Los niños A madre Cesarita También Y ella Se hace cargo Y cuida A sus sobrinos Entonces Imagínense En todas Estas situaciones En todos Estos momentos Difíciles Pues ella Puede ser Una buena Intercesora No solamente No solamente En cuestiones De trabajo A mí me llama Mucho la atención Esto de trabajo Sino también El pedirle Por ejemplo La fortaleza De poder cuidar A otra persona De también De asumir Persona enferma Y pues al final También De poder Trabajar Y trabajar Honradamente Y trabajar Este Aunque le costara Mucho trabajo Y aunque tuviera Que hacer Hacer esfuerzos Mayores Pues se puede Pedir esta intercesión A madre Cesarita Decirle Acompáñame En mi trabajo De todos los días Acompáñame En esto De hacer Extraordinaria La vida Aunque sean Cosas muy comunes Y sencillas Como cuidar Como ir a trabajar Como ver Por la vida De alguien más Que dependa De mí Como por ejemplo Ella con sus sobrinos Y bueno Sorcelli A ver Ahora ayúdame Tú a mí Gracias Gracias Muchas gracias Sor Adri Si también Otra forma Como podemos Invocar a Madre Cesarita Es para pedirle Este La que nos ayuda A poder discernir Nuestra vocación Cuál es el momento Para poder Este Tomar la decisión Y aquí hay un punto Clave Ella este También quiere ser Si quiere ser Este Consagrada Pero Tiene que cuidar Lo que ya nos decía Sor Adri ¿Verdad? Sus hermanos Entonces ella logra Que su hermana Este puede entrar A la vida consagrada Que su hermana Juliana sea Este hermana De la caridad Entonces ella En ese momento Este podemos Llamarlo así Espera Porque como el tiempo De Dios Recordemos que el tiempo De Dios es perfecto Y no es como el nuestro Pero ella aún está atenta ¿Verdad? Bueno Te toca a ti Este es tu momento Yo me esperaré Otro poquito más ¿Cuántas De los que nos están Escuchando muchas veces En la vida Tenemos que tomar Esa decisión Ceder ante la felicidad Del otro ¿Verdad? Y esperar Un poquito más Hay momentos Donde dice ¿Cuál es la mejor Decisión que puedo tomar? Y ahí podemos Invocar también A Madre Cesarita También Para aquellas Mujeres Valientes ¿Verdad? Que se dedican Al cuidado De los demás Madre Cesarita Está cuidando A sus sobrinos Pero también Para poder Este Vivir Ella también Cuida a unos estudiantes De medicina Y lo hace Ella dice Con todo el cariño Consciente De quien está sirviendo Es a Dios O sea No solo porque Esto me genere Ingresos ¿No? Sino porque Ella descubre Ahí a Dios Que también Le invita a servirle ¿Verdad? O sea Si volvemos Un poquito atrás Ese niño Ese niño Jesús Que su esposo También en ese momento Le está pidiendo Algo concreto Me puede servir aquí Entonces Así como Muchas mujeres Mujeres valientes Que se dedican A trabajos De casa ¿Verdad? Ella puede ser Nuestra 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 intercesora También Este Para que ellos Cuando Hay un momento Donde tenemos Que dejar Nuestra responsabilidad No porque No porque queramos Sino porque Nuestra salud ¿Verdad? Ya no Ya no da más Creo que muchas veces Hemos experimentado eso Quiero seguir sirviendo Aquí en este momento Pero mi salud Me dice Que ya no puedo Entonces Madre Cesarita También experimenta eso Y ella tiene que dejar De cuidar A los jóvenes Universitarios Dejar de cuidar A su sobrino Por irse a cuidar Ella Y podemos decir Este ya Está muy mal Su hermana Juliana Dice pues Te tienes que venir La hermana Estaba en el hospital Ella estaba prestando Su servicio En el hospital San Andrés Y bueno Te tienes que venir Cesarita Porque está muy enferma Te tienes que cuidar Entonces ella Incluso ahí Ve la voluntad De Dios Y bueno Llegó el momento Yo me imagino Madre Cesarita Diciendo Bueno señora Hasta aquí ¿Quieres que te sirva? Vaya hasta aquí Y probablemente Llega a pensar eso Pero pues el señor No la quería hasta ahí No era ese momento Él tenía otra misión Preparada Y es ahí donde En el hospital San Andrés Donde ella Este va El 4 de junio Ella va a ser Hija de María Va a entrar Con una asociación Y es ahí donde El padre Vilaseca La conoce El padre Vilaseca Era el El capellán Del hospital Acompañaba A las hijas De María Entonces Y ahí La va conociendo Y va descubriendo Este A madre Cesarita ¿Verdad? Él ya tenía en mente Hacer una fundación Para dar respuesta A la realidad de México Que estaba viviendo Sabemos que las congregaciones Estaban siendo expulsadas Solo quedaban las hijas De la caridad Que más tarde También fueron expulsadas Y Y en ese deseo De dar una respuesta El padre Vilaseca Ve a Cesarita Ve sus virtudes Ve una mujer de oración Él también Había pedido Muchas señales a Dios ¿Verdad? Para ver Bueno ¿Cómo quieres que te ¿Cómo quieres que te sirva? Pues ¿Cómo quieres Que dé respuesta Ante esta realidad Que Que nos está Que la El mundo Nos presenta Y Y ve y descubre Y él dice una frase Este Que yo puedo decir Solo las personas Que Que de oración Las personas de Dios Pueden descubrir Un instrumento De Dios ¿Verdad? Porque dice el padre Vilaseca Cuando la mira Dice Esta es Él escucha Como ese En el En ese silencio ¿Verdad? La voz de Dios Que le dice Esta es Con esta Ya traducido En palabra nuestra Con esta es Pero podemos pensar Madre Cesarita Está enferma Llegó al hospital Para recuperarse Porque está Muy mal De salud Recordemos que Ya lo porque Ya es sitemecina Y eso va a cargar Con toda su vida O sea No es que ya lo dejo ¿Verdad? Sino que ella carga Con toda su vida Entonces Pero ella no Entonces El padre El padre la invita Porque ella está Cumpliendo años Y cuando ella Cumple años Celebra su Cumpleaños Con un retiro Y después De ese retiro Es que el padre La invita Y le dice ¿Verdad? Que lo primero Que le dice Es que pida a Dios Para que Por intercesión De San José Alcance la salud Para que pueda Consagrarse Y ella piensa Ay que el padre Me quiere Como Como hija De la caridad Eso es lo primero Que ella piensa Pero entonces Pero el padre No No es eso lo que quiere Dios a través del padre Vila Seca No quiere eso Entonces Pero hay bien importante Cómo ir descubriendo Los signos de Dios ¿Verdad? Porque ese Se piensa una cosa Pero Dios quiere otra Entonces no Él la quiere Este fundadora Él quiere que Es que Hacer vida Pues ese sueño Es ese Ese deseo De responder Así lo veo Como ese deseo De responder A una realidad concreta Y ella no es que Acepta así como que Ay sí Padre Vila Seca Yo acepto Ser la La fundadora ¿No? Ella se da su tiempo Ella reflexiona Porque ella también sabe Que él conoce La enfermedad De ella O sea No es ajena Y aquí podemos ver Muchas veces Nosotros podemos pensar ¿Verdad? Es que yo Este Por ejemplo Las personas que están Este muy enfermas Es que yo no puedo servir Pero aún Las personas que están Desde la cama De un hospital Desde ahí Su realidad Desde ahí Pueden ser misioneros Desde ahí Pueden ofrecer Todos esos dolores ¿Verdad? Por la salvación De muchas almas De la conversión De muchos pecadores Entonces ella es consciente Y con esa conciencia De que ella Por ella misma No puede Pero que ha hecho Un compromiso Y ante ese compromiso De amor Ante esa opción De vida Su esposo Jesús Le está pidiendo algo más Ella acepta Ella acepta Y acepta consciente O sea Ella es consciente De su realidad De su enfermedad Pero ella dice Aquí estoy Y es así como El 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 22 de septiembre De 1872 Va Va a ser vida Vamos a nacer ¿Verdad? Como congregación Por una mujer valiente Que dice Sí Tengo todo esto y esto Pero con todo el paquete Completo que el Señor Me da Con mis cualidades Y mi enfermedad Pero ándale Vamos Vamos Señor Aquí estoy Y es una vida Que se entrega Es una vida Que se da Y como para ir un poco Este Este Pidiendo más Más de la vida Ella se entrega Se ofrece como víctima Pudiéramos pasar hablando Toda la mañana Y toda la tarde de ella Pero Toda una vida Que se entrega Una vida que se da Llega el momento Donde También hay que Dar ese paso ¿Verdad? De esta vida A la otra A la vida A la vida plena Con Dios Entonces Y es así Después de una vida entregada Madre Cesarita Este Muere Muere Podemos decir Ya ha cumplido su misión Y un 24 de abril De 1884 Ella parte Ya celebra Sus bodas eternas Ya se encuentra ¿Verdad? A cara a cara Que el niño Con el que se dio Con el que se entregó Por el que Ofreció Todos esos pequeños Sufrimientos O grandes ¿Verdad? Que la vida le presentó Y no No Una vida Como le decía Una vida ya Tan elevada Tan mística ¿No? En la realidad En la vida Que ella le tocó Vivir En el momento En el momento Exacto De Dios ¿Verdad? Y sobre todo Podemos destacar Ahí de ella Su fe profunda Su escucha A la voluntad De Dios Su apertura Es estar constante ¿Verdad? Es por aquí No bueno No es por aquí Es por el otro lado Estar atento Y ella puede ser Una muy buena Muy buena aliada Para lo que es Esto lo hacemos Cada día Nosotros Muchas veces Pensamos que esto es Pero el Señor No dice que es otra cosa Entonces ella puede ser Ahí tenemos Alguien en el cielo ¿Verdad? Que también experimentó Eso que experimentamos Cada día Y nos puede ayudar No sé Madre Aurea Pues nos podría compartir Algo más Para ir finalizando Sí Gracias Sí Como dice Muchas gracias Que nos han escuchado Y la paciencia ¿Verdad? No podríamos terminar De hablar de Cesarita Sin mencionar La figura de San José ¿Verdad? Para Cesarita La devoción a San José Dice Ella nació conmigo Viene de familias Españolas Con un arraigo profundo A los dulces nombres De Jesús María y José ¿Verdad? Llega a un México Donde Desde mil quinientos cincuenta y cinco San José es patrono De la Iglesia de México La devoción a San José Está en el pueblo indígena En el pueblo originario Entonces Es algo que Que ella dice Él nació conmigo Pero al encontrarse Ese veintidós Ese veintisiete de agosto De mil ochocientos setenta y dos Con Vilaseca Que es otro Gran apóstol de San José ¿Verdad? Hacen una gran obra Cesarita San José es su padre Para Cesarita San José es su padre Eso que decíamos Esa presencia paterna De don José María Ruiz de Esparza En la vida de Cesarita Eso Eso lo Lo refleja Y lo Lo hace cercano La hace cercana San José Es su padrino Entonces Como San José También se toma en serio El que él Cuidara a su hija ¿No? A su hija Y es a José Y es a José Quien la acompaña Todo el tiempo ¿No? Todo el tiempo Como padre Como maestro ¿Verdad? Como guía Como amigo Es al que Cesarita Habría que Como dice César Y dedicarnos Todo una Josefología Con Cesarita Todo lo que ella Consigue Penetrar el corazón De José Y José El de Cesarita ¿Verdad? Porque en todos los momentos De angustia De dificultad Ella siempre acude A San José Hay momentos Que ella En la fundación Junto con nuestro padre Vilaseca Dice No se preocupe No San José Nos va a ayudar Mi padre San José Va a salir En mi defensa Cuando ella Era calumniada Ya estaba segura Ella no echaba Pleito Ella aclaraba Ella con toda Su sencillez Decía lo que Tenía que decir Y si aún así No se le creía Ella decía San José Sal de mi defensa Y no tardaba San José En defender A su hija Mar ¿Verdad? Ella Dentro las hijas De María Dice Vilaseca Hay unas Que quieren ser hijas De San José Y es donde surge La congregación De las hermanas Josefinas Entonces Cesarita Es tanto su amor A San José También es una época En donde no hay mucha Liturgia Para la vida religiosa Ella hace un oficio A San José Ella dentro de Sus pininos De escritora Que no lo es Pero así como Toda enamorada Que siempre cuando El amor está en nuestro corazón Tú haces versos Sin verso ¿Verdad? Sin rima Igual nuestra madre Le hace sus versos A San José Le hace sus oraciones Ella si no puede Le dice a nuestro padre Usted que es el estudiado Es el de las más letras ¿Verdad? Pues usted componga Usted póngale Usted arréglale ¿No? Entonces Todavía 24 días Antes de morir Hace el ejercicio Del Hacendrado amor A mi padre San José Que es como Su testamento espiritual ¿Verdad? Para nosotras Unas meditaciones Preciosas Ella consigue Su camino espiritual Desde una simple Ejaculatoria De Vivan Jesús María y José ¿Verdad? Y siempre los tres Aunque prevalece La figura de San José Obviamente como mujer ¿Verdad? Eso no deja ser Hija de María Esta cinta azul Que le vemos a nuestra madre Es la cinta clásica De las hijas de María Es la cinta Que las primeras hermanas Portan ¿Verdad? Y es la que identifica Es una hija de María Pero también es una hija De José Como el cuadro Que tengo atrás ¿Verdad? Donde la San José La protege La coge La lleva en sus brazos Cesarita Con la formación Sabe Que si cuidó a Jesús Las va a cuidar a ella Y todo lo que José Hizo por María Y por Jesús Lo va a hacer por ella Lo hizo por ella ¿Verdad? Logra ella Hacer sus oraciones Nos deja a nosotros Ya Aquí hacemos La invitación Para el doce de mayo Conocer la vida De nuestro padre Fundador ¿Verdad? En un momento Cuando nuestro padre Es expulsado Lo escuchamos En el contexto histórico Cesarita Le promete Le promete A Dios Le promete A San José Que si San José Lo regresa Ella mientras Dure la congregación Y esa es la chamba Y la tarea Que nos dejó Mientras dure la congregación Y dice ella Y espero que va a ser Por mucho tiempo Todos los días Mis hijas Le van a rezar A San José La coronita ¿No? Y es una coronita Que traemos En nuestro hábito La coronita De San José ¿Verdad? La que cargamos En la cintura Aquí en la medalla Tenemos En nuestro cordón Tenemos siete nuditos Que son los siete dolores Y gozos y gozos Y gozos de San José Nuestra medalla La preside San José Del buen consejo Verá que lo sabrán La historia El doce de mayo Porque San José Del buen consejo En la vida De los josefinos Y de las josefinas Donde tanto Donde tanto Cesarita Tienen mucho Pero como ya Ya nos extendimos Y hay otro programa Entonces Las curiosidades Josefinas ¿Por qué San José Del buen consejo? San José De la misión San José De la asociación Para los laicos ¿No? Todas esas devociones Josefinas Que este apóstol De San José Como lo fue Vilaseca Y como lo fue Cesarita Para sus hijos Solamente Ella vivió Once años Casi doce años En la congregación Como decimos En su himno Muy pequeña Nos dejaste ¿Verdad? Pero fueron Once años De entrega Incansable De sacrificio De hacer que Cada una de sus hijas Amara Y entregara Todo su corazón No a medias Sino entero A Jesús A María Y a José Estamos llamadas Como hermanas Josefinas Dice A ser esposas De Jesús E hijas dignas De María Y de José Ahí es donde yo Les compartí al principio Es todo un espíritu De Nazaret Es toda una responsabilidad Pero bueno Les dejamos La continuación Para el doce de mayo Y lo demás En nuestra Conclusión Que nos gustaría Compartir ya con ustedes Si Marcela Tienes alguna palabra Y si no Dime esa parte Que vamos cerrando No Yo le agradezco Muchísimo A las tres Y yo Yo me quedo Bueno con tantas cosas Y con tanto deseo Digo no Pues ya Esta va a ser Mi Mi Eh Pues aunque no sea santa Va a ser Un modelo Que Que sirva Claro Exactamente Y que voy a empezar A pedir su intercesión Definitivamente Todas las mujeres O sea Que maravilla Aparte Que confianza Un alma Enamorada Pero no solo eso Sino abandonada Abandonada Y con una seguridad Que el marido Le va a responder Y los suegros La respaldan O sea Que seguridad Eso Eso es Cuando El alma Se enamora Es que más Sí, sí Claro Tienes que estar Enamorada Pero Totalmente Abandonada A la voluntad Del señor Sometida Así como ese Fiat de María En la En la Anunciación Totalmente Una esclava Del señor Siempre Ocupándose De lo que le Tocaba vivir Llegaba una prueba Se afronta De esa manera Como decía Del papá Después Se vuelve a casar Ella se va Y digo Bueno pues Ahora sí Que qué caso Es este Servir A los que nos aman Los que nos quieren Y que todo está Súper bien Pero cuando realmente Tenemos Que servir Ayudar Aquellos que tal vez Nos han hecho daño O que Pensábamos Que podía funcionar De otra manera Es ahí Cuando se demuestra Lo que es la verdadera caridad Yo estoy impresionada Ya quiero Conocer un poco más Yo creo que más adelante Tendremos que hacer Nosotros Otro programa Para que nos expliquen Todos estas Carismas Carismas Josefinas Que nosotros También como laicos Podemos tener Sé que muchas De las cosas Lo vamos Y justamente Ayer estábamos Platicando Con la causa Del padre Vilaseca Vamos a estar Conociendo más A los josefinos Porque sé que Más de uno Querrá Hacerse josefino Más de uno De nosotros Entonces Va a ser Bien interesante Y si no Logramos abordar todo Ya le estaré buscando Sor Aurea Para hacer algo Más adelante También Si nos quieren Compartir por favor Antes de terminar La oración La oración Que sabemos Que ahora Este Es de Pues de devoción Privada Pero para que La podamos Comenzar A orar Por favor Justo Agradeciendo también A quienes nos han escuchado A través de unas breves ideas Nada más queremos cerrar Y dejarles Pues esto Como dice Eh Marcela ¿Verdad? Y que ya lo decía San Bernardo En su tiempo Nuestra devoción Nuestro amor a los santos A ellos no les aumenta nada Ellos ya gozan De lo más Que puede uno gozar Que es la presencia de Dios Pero a nosotros Sí dice San Bernardo A mí sí A mí se me abre el corazón Se me ardece el corazón Por desear querer ser como ellos ¿Verdad? Como Dios nos ha dado Entonces Agradecidas muchísimo Por su paciencia Con estas breves ideas Queremos cerrar Y dentro de ellas Compartir Como dice Marcela La oración Habrá un momentito De silencio Donde cada uno ponga Póngale a Dios A Dios Por manos De la madre Cesarita Ella que amó A los corazones De Jesús María Y José Eh Su necesidad Su deseo ¿Verdad? Y a nosotras Una gratitud inmensa Por el favor Que nos han hecho De escucharnos Y de dejar que Cesarita Comienza a tocar Las puertas De su corazón Comparto pantalla Si me permite Y para Para ir Agradeciendo Este espacio Adelante Muy bien Decíamos entonces Que todos Todos necesitamos Modelos De vida cristiana ¿Verdad? Y entonces Tenemos Cesarita Hoy Como muchos De los que han destilado Por tu programa Marcela Y todos los que conocemos En nuestros lugares Santos ya Son modelos De vida cristiana Y son a ellos A quienes Tenemos que acogernos Para llegar a Cristo La sierva de Dios Hemos compartido Con ustedes La vida Esos ojos Que están allá Es de una escultura Pero que nos deja También entrever Así eran los ojos De cielo transparente De nuestra madre Una mujer Que se santificó En los detalles Sencillos De la vida Que cargaba A su niño Y ahorita van a ver Ustedes la imagen Hay una diapositiva Donde está ese niño Ese niño Que desde mil Ochocientos cuarenta y ocho Existe Que hoy está aquí En la casa general De las hermanas Josefinas ¿Verdad? Con su San José Pequeñito Un castísimo Que también ella llevaba Para todo Esa es la mujer Que se santifica Poniéndole Detalles Este Hermosos A su niño Y haciéndose sentir Como verdadera esposa Les hemos acercado También una niña Que reconoce Y se encuentra Con el amor Del padre Que ahí descubre El amor A San José También con una joven Plena Que se enamora Completamente de Jesús A través de la oración Una joven Que no se escucha En su enfermedad Se entrega Y a cuidar La vida De los demás Una entrega Generosa Completa Finalmente Encontramos Una mujer madura Que a los 43 años Como decía Sorcelli Viéndose ya al hospital Para cuidar su vida Y poder Tener un poquito De calidad Es donde se encuentra Con el padre José María Vialaceca Y comenzará Una loca misión Dos sueños También a conquistar Un sueño Dos hombres Soñadores Dos Corazones Soñadores Mejor dicho Que encuentran Por la acción Del Espíritu Santo La locura De formar Una familia Religiosa Que le devuelva A México A Dios Que no se lo quiten Las leyes Sino que Necesitan ellos Hacer algo Para que Dios No se vaya De México Dar a la expulsión De religiosos De sacerdotes Empedernidos ¿Verdad? Que la vida De Cesarita Sea para despertar En ti A ejemplo De ella El deseo De conocer Y amar A Dios Rico en misericordia Así como Ella lo hizo Ella aprendió A amarlo Con todas sus fuerzas Y con todo su corazón Dios me ve Decíamos Fue el lema Que la acompañó En la figura De ese niño Que por amor A la humanidad Se hizo hombre Para la salvación De todos Si vives pensando En el Dios Que te rodea Toda tu vida Es oración Eso es lo que Madre Cesarita Nos deja Con este Su lema Dios Dios me ve Y este Este es el niño Esta es la imagen De ese niño Pequenito Allá Su manita Es donde Tiene el anillo Es una réplica Obviamente La congregación Sufre las persecuciones Sufre saqueos Sufre la persecución Religiosa Se pierden muchas cosas Pero el niño No se perdió El niño Quiere Quiere seguir siendo Presencia Jesús Sigue amando a Cesarita Sigue amando Su obra Y está Aquí Mi deseo Es ser toda De él Y que lo descubre La madre Cesarita También presente En la Eucaristía Cesarita es una mujer Eucarística Al mil por mil Y ahora sí Les compartimos El audio De la oración Invitamos que Todos nuestros corazones Hermanas Que no nos escuchan Nos unamos En una sola voz Pidiendo a Dios La beatificación Pronta de nuestra madre Y que los procesos Que hay que hacer En Roma Se hagan conforme Su querer Padre bueno Que elegiste a tu sierva Cesar y a Ruiz De Esparza Y Dávalos Para vivir Bajo tu mirada De amor Como hija De María Y de José Y dedicarse A promover La vida En tu pueblo Mediante De la educación De la niñez Y juventud La formación De la mujer Y la atención De los enfermos En nombre De tu hijo Te pedimos Su pronta Beatificación Y por su intercesión Y por su intercesión Nos concedas La gracia De Gloria a Jesús María y José Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Agradecemos a todos los que nos han sintonizado A través de la radio De las diferentes páginas De Facebook Y también los invitamos A que continúen Conociendo más De nuestros fundadores De Madre Cesarita En nuestra página De Facebook Congregación de Hermanas Josefinas O bien Utilizando nuestro Hata Somos Josefinos Muchas gracias Esta obra grande De las dos congregaciones ¿Verdad? Todo lo que Cesarita y Vilaseca Hicieron Lo hicieron Para honor de las dos Y para gloria De Jesús María y José ¡Gracias!